Bueno, seguimos hablando de noticias importantes y ahora hablemos de salud, pues en Ciudad de Panamá se lleva a cabo la sexta versión del seminario de vacunas de Latinoamérica. Allí se encuentra nuestra enviada especial Natalia Valencia y nos cuenta en el siguiente informe cuáles son los principales retos y los temas que se están tratando. En Latinoamérica existe un contraste entre la vacunación infantil considerada exitosa en toda la región y la vacunación en adultos que no cumple con las expectativas. Es un poco paradoxal porque mientras tenemos tasas altísimas en niños, o sea, arriba del 75%, en adultos muchas veces no llega al 50%. Entonces por eso la importancia de la vacunación, del entendimiento de la enfermedad. Curiosamente esto piensan los adultos sobre la vacunación. Que ya somos grandes y no necesitamos vacuna. Nosotros nos vacunamos algunas veces cuando vamos a lugares sópticos, digamos, tipo selva. Si tenés vacuna, esto, claro, está peleando una sarampión o una enfermedad de esas, ¿no? Algunos adultos desconocen que existe una vacuna que puede evitar la neumonía, una de las enfermedades prevenibles que más causa muerte en la adultez. Las vacunas más importantes que creo que tienes que estar en la cabeza de los ancianos son las vacunas de influenza, que se toman todos los años, que es de la gripe, importante para la prevención. Y también las enfermedades neumocócicas, en especial la neumonía. Yo creo que el principal problema en este punto es el desconocimiento, o sea, el desconocimiento de los adultos. También las vacunas son beneficiosas para el adulto. En ese punto hay muchos actores, como dije anteriormente. La inmunización en adultos es uno de los más grandes desafíos actuales de la medicina preventiva. Por eso aprovechan la semana mundial de la vacunación para hacer conciencia entre la población.